El avance de la osteoartritis produce que el líquido de la articulación sana comienza a descomponerse. Sin este líquido en las articulaciones, las rodillas se sensibilizan y se hinchan. Piense en el líquido articular ácido hialurónico como amortiguadores de la rodilla. Si hay menos alrededor o no funciona correctamente, se empieza a sentir más dolor y molestias al mover la rodilla. Con el tiempo, el líquido de la articulación comienza a separarse, el cartílago se desgasta y los huesos pueden empezar a frotar uno contra el otro, causando aumento del dolor y de hinchazón. A través de un proceso llamado visco-suplemento, utilizó OrthoVisc, el cual reemplaza el líquido de la articulación natural de la rodilla. OrthoVisc es ácido hialurónico molecular de alto peso, aprobado por la FDA, no de terapia, farmacología y hecha de ácido hialurónico natural ultra puro. Restaurar el líquido de la articulación natural que amortigua, protege y lubrica la articulación de la rodilla. Con una mejor amortiguación, su rodilla podrá moverse y funcionar mejor. OrthoVisc se administra como una inyección en la articulación de la rodilla por cuatro semanas consecutivas. El alivio del dolor puede durar hasta seis meses. Todas estas inyecciones OrthoVisc se realizan bajo la guía y orientación de ecografía para proporcionar al 100% la colocación precisa de OrthoVisc a la articulación que está afectada. OrthoVisc está indicado para el tratamiento del dolor en la osteoartritis de la rodilla. Sin embargo, este tratamiento lubricante se puede ofrecer para artritis de otras articulaciones, como el tobillo, la cadera, el hombro y la muñeca. Si usted está experimentando dolor en las articulaciones, especialmente en la rodilla o hombro, llame para hacer una cita hoy.